hola y bienvenidos a remedios fácil 24 en este vídeo voy a revelarte un secreto para tener energía y potenciar tu salud a veces sientes como si estuvieras caminando por la vida en una neblina turbia hay días en que nos sentimos tan agotados y tan débiles incluso desde que nos levantamos de la cama por la mañana esto muchas veces se debe a que dejamos deteriorar nuestro cuerpo al punto que es necesario realizar ciertos cambios para recuperar nuestra salud una manera sencilla de mejorar nuestra salud y niveles de vida es consumiendo agua de limón en ayunas si te gusta la idea de cuidar tu salud dale like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido y si ya estás suscrito te doy las gracias dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios el consumir agua de limón en ayunas e incluso durante el resto del día se popularizó debido a los muchos beneficios que se le atribuyen tanto para mantener un peso saludable como para promover la salud sabías que tomar agua de limón a primera hora de la mañana actúa como un agente de limpieza para todo nuestro sistema esto se debe a las propiedades que aporta el limón para nuestra salud y las cuales te describiremos a continuación número 1 nos ayuda a hidratarnos mantenernos hidratados es algo fundamental ya que esto permite mantener todo nuestro sistema funcionando correctamente por lo general muchas personas no se hidratan bien debido a que no consumen suficiente agua al día por lo que es recomendable consumir agua de limón al día para poder hidratarnos número 2 reduce la inflamación la mala alimentación y el consumo de bebidas nocivas para nuestro cuerpo permite la acumulación de ácido úrico lo que produce procesos inflamatorios en distintas partes de nuestro cuerpo trayéndonos varios problemas de salud por lo que si deseas ayudar a eliminar el ácido úrico en el cuerpo y evitar la inflamación te recomendamos tomar agua de limón para mejorar tus articulaciones número 3 alcaliniza tu estómago a pesar de ser una fruta ácida el limón actúa como un excelente alcalinizante de nuestro cuerpo un exceso de ácido puede causar una serie de problemas de salud por la inflamación como la enfermedad de alzheimer obesidad cáncer y diabetes entre otros el agua de limón neutraliza estos ácidos manteniendo un ph alcalino en nuestro cuerpo ahora veamos cómo preparar y consumir esta agua de limón ingredientes medio vaso de agua el zumo de medio limón una pizca de sal modo de preparación mezcla en medio vaso de agua el jugo de medio limón y por último agregamos una pizca de sal mezcla bien y toma esta bebida todas las mañanas en ayunas para obtener todos sus beneficios te preguntarás por qué debemos agregarle sal a esta preparación el limón es rico en magnesio y potasio dos de tres minerales importantes de la composición de las células sin embargo nos hace falta el sodio el cual conseguiremos al agregar la pizca de sal en el agua con eso usted va a lograr que se active la producción de atp lo que permite mantener energía para poder enfrentar cualquier enfermedad en remedios fácil 24 nos preocupamos por ti si te pareció interesante este material y desea seguir recibiendo vídeos como este te invito a seguirnos suscribiéndote a remedios fácil 24 yo a cambio te regalaré un corazón y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares nos vemos en un próximo vídeo